Esta noche se presenta en la sala menos uno del cine, ubicado en San Francisco 413, si escuchas atentamente, documental que retrata la vida de cuatro amigos que viven su adolescencia entre autopistas y potreros en los márgenes de la ciudad, en medio de la compleja crisis educacional que enfrenta la sociedad chilena. La función será a las 20 horas y la adhesión tiene un valor de mil pesos. ¡Gracias!